Seguimos con mucho más Twister Internacional 2018 y por supuesto seguimos disfrutando de las instalaciones de Gluck este lugar que siempre te invito a que vengas a visitar una excelente gastronomía y muy buenos todos de aquí nos vamos a quedar en este mismo lugar ya que les vamos a presentar una nota que realizamos la semana pasada música y arte desde Gluck en esta oportunidad conversamos con el grupo La Sostenida y además hablamos con Diego Biglione quien es el propietario del lugar y además artista, plástico y restaurador mira Comencé con esto de la restauración hace más de 20 años recorriendo remates, casas de subastas, exposiciones y bueno sentí que había mucho para hacer es una pasión sobre todo darle vida a las obras de arte y también sentir que uno está conservando el patrimonio para futuras generaciones bueno como decía un profesor, un gran restaurador uruguayo la restauración es el arte de la ciencia y la paciencia lo primero que aprendí fue a pintar en diferentes talleres y bueno eso me sirvió aprender a mezclar lo que son los colores me sirvió mucho para lo que es después aplicarlo hacer los retoques en la restauración bueno gracias a trabajar en las obras restaurándolas uno también aprende como el artista que plasmó la obra aplicó la pincelada obras de hace 100, 200 años las técnicas que utilizaban y uno todo eso lo va incorporando y aprender de los grandes maestros invitamos a todos los artistas que quieren desarrollar su obra mostrar su obra acá en Gluck donde siempre estamos haciendo eventos de arte, exposiciones tenemos también el ciclo de música en vivo y pintura en vivo ¡Gracias!